¡Tú, diminuta rana triste! ¡Te vienes conmigo! Rompo corazones, machaco sin más Si tú te quieres librar, más te vale escapar ¡Dale, sapito! ¡Sí! ¡Venga ese tambor! ¡Trompeta! ¡Y ahora, la pose final! ¡No está mal! ¿Y si la transición fuese en fa sostenido en lugar de endo? ¡Me encanta!